¿Qué es la huerta de Rizos? Hace tres años, inquietudes mías de mi hermana, ella por unos motivos, yo por otros, siempre teníamos claro un poco lo que queríamos hacer, y bueno, hubo una época en la que vivíamos juntos y siempre estábamos pensando, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo juntos. Siempre nos hemos llevado muy bien, nos complementamos muy bien, y bueno, pues un día, papel y boli, dándole vueltas, decidimos unir nuestras dos pasiones, la mía que es el campo y la agricultura, el sector primario, y mi hermana, el mundo de la empresa. Yo por aquellos años trabajaba en trabajos que no me gratificaban nada, no me sentía a gusto con lo que hacía, y bueno, y mi hermana pues le pasaba prácticamente lo mismo. Ella descubrió a través de la alimentación sana, de una alimentación equilibrada y ecológica, pues que ciertas dolencias que tenía a nivel de gastritis y hormonales, pues bueno, pues se curó, gracias a una alimentación sana. Entonces decidimos hacer, pues este proyecto, siempre apoyado y ayudado por nuestra familia, por nuestros padres, y bueno, pues comenzamos un poco la aventura. Nos dedicamos a la producción y comercialización de hortalizas ecológicas frescas, visitas guiadas a la huerta para familias con niños, hacemos también degustaciones, y visitas de colegios, de niños, bueno, las que hacen talleres, y tenemos un educador ambiental, pues que hace con ellos dinámicas, y bueno, aparte de ver lo que es la huerta y conocer un poco cómo se trabaja, pues bueno, también aprender algo, pues también aprender algo, ¿no?, que es de lo que se trata, y de educar un poco desde la base, ¿no?, de, pues una agricultura respetuosa con el medio ambiente y alimentos, alimentos sanos. Siempre hemos tenido claro una serie de valores en nuestra empresa, que los intentamos llevar a la raja tabla, un respeto y un compromiso con el medio ambiente, cuidar nuestro entorno, ir a una huerta y que estéticamente sea también bonita, ¿no?, respeto al entorno y a las personas, el intentar evitar, pues el utilizar productos químicos, el respetar un poco, pues toda la fauna y flora que existe alrededor de las parcelas, producir alimentos sanos, libres de productos químicos, empleamos también materiales e insumos biodegradables, en nuestra comercialización utilizamos bolsas de yute, bolsas de papel, lo que es el control de plagas y la fertilización es todo abonado orgánico, y nuestra comercialización es, pues a escala local y regional, o sea, comercializamos nuestros productos básicamente en Logroño y sus alrededores, que es un poco lo que busca la gente. En restaurantes, tiendas especializadas y sobre todo directamente al consumidor, de la huerta al plato. Bueno, ¿qué es eso de la agricultura ecológica? Que lo oímos tanto. Todo el mundo tiene asociado la agricultura ecológica, es un tipo de agricultura que no usa venenos, que no usa productos químicos, pero bueno, va mucho más allá de todo eso, no es cambiar unos productos por otros. Se basa sobre todo en técnicas preventivas, del cuidado del suelo y del cuidado del entorno. Como agricultores ecológicos tenemos que cumplir una normativa, una reglamentación, tenemos auditorías, inspecciones, analíticas, por lo tanto tienes que hacer las cosas bien, porque si no, te cazan, ¿no? En cierta manera. Además, bueno, nuestro compromiso es hacerlo así de corazón, ¿no? Porque estamos convencidos. Algunos de los principios de la agricultura ecológica, ya más globales, ¿no? No solo en lo que es hortaliza ecológica, pues producir alimentos de alta calidad nutritiva y en suficiente cantidad, porque bueno, la gente siempre piensa que se produce menos cantidad y no es así. Yo produzco, básicamente, cada año vas produciendo más, porque lo que hacemos es cuidar un poco el suelo y ir aumentando la fertilidad. No estamos agotando el suelo hasta que dejamos un suelo totalmente agotado. En vez de dominar los ecosistemas, trabajamos con ello, nos beneficiamos de ello, no imponemos la fuerza bruta, ¿no? Si está ahí es por algo. Entonces, bueno, pues es imposible dominar a la naturaleza. Ya vemos cómo es la naturaleza. Comentamos, intensificamos las relaciones interespecíficas, pues entre las plantas, los microorganismos, los pájaros, intentamos que, bueno, pues que se cree como un pequeño ecosistema alrededor de la parcela. Mantener y aumentar a largo plazo la fertilidad de los suelos. Empleamos el mayor número de recursos renovables. Como os digo, por ejemplo, para el intutorado de las alubias o de las pochas, pues utilizamos mallas de algodón, que son biodegradables y es un recurso sostenible. Los postes de intutorado son de madera, de bosques sostenibles. Siempre hemos tenido claro un poco el ser lo más ecológicos posible en todos nuestros procesos. A veces es muy difícil, pero bueno, sí que lo teníamos claro. Evitar todas las formas de contaminación de las técnicas agrícolas más comúnmente dadas y mantener esa gran diversidad de especies dentro de nuestra parcela. Bueno, antes de poderse hacer algo, como en todo, hay que hacer una pequeña planificación, ¿no? Saber qué vas a hacer, conocer un poco tus recursos. Antes de empezar la actividad, pues bueno, hicimos un análisis de la situación inicial de la parcela. Bueno, pues hablando con tus abuelos, con vecinos de al lado, un poco cómo se había cultivado, qué se había cultivado. Conocer también el suelo, hacer un análisis del suelo, un análisis de laboratorio, saber si ese suelo es bueno para lo que queremos hacer. Porque si un suelo es un pedregal, por ejemplo, no se nos daría para verdura, igual necesitaría otro tipo de cultivo. Entonces, parece que es una tontería, pero bueno, es importantísimo. Conocer cómo es tu suelo ya a nivel de nutrientes, con una analítica de laboratorio. Y también conocer tu suelo, cómo funciona, ¿no? Hacer un perfil del suelo, ver los horizontes y, bueno, pues ver si tu suelo respira bien, si tu suelo tiene suficiente materia orgánica. La textura del suelo, si es arenoso, si tiene mucha arcilla. Entonces, bueno, ese análisis previo es importantísimo. Conocer qué hortalizas vas a cultivar, porque claro, hacemos un montón de hortalizas. Entonces, cada una tiene unas necesidades, cada una tiene unas plagas, unas enfermedades. Entonces, antes de cultivar nada, pues bueno, hay que por lo menos conocerlas. Aunque luego te vas encontrando siempre sorpresas, ¿no? Plantear las rotaciones de cultivo, pues luego os explicaré un poco, que es un poco la clave en horticultura ecológica. El no poner siempre en el mismo sitio la misma especie. Los lindes con otras parcelas. Tenemos el problema, por ejemplo, en la agricultura ecológica, que si alguien hace agricultura convencional en una parcela adyacente a la nuestra, pues vamos a tener contaminaciones por deriva, ¿no? Entonces, bueno, el conocer los lindes de conocer las parcelas adyacentes es importante. Si tenemos parcelas que usan productos químicos, puede que no nos certifiquen o podemos tomar nosotros ciertas medidas para intentar mitigar esas posibles contaminaciones. Entonces, un inventario del entorno, ¿no? Pues observar los insectos naturales, respetarlos, las plantas indicadoras. Pues bueno, todo el mundo sabe, por ejemplo, que la hortiga es una planta indicadora de que es un suelo fértil, de que hay mucha actividad, ¿no? Que hay bastante nutrientes, ¿no? Y bueno, luego todo lo que conlleva la horticultura. Porque bueno, el que tiene huertas sabe que se necesita un despliegue grandísimo en cuanto a bonos, puntores, semillas. Entonces, luego el sistema de riego también es importante. En la cigüela, por ejemplo, tenemos riego a manta, pero en la huerta que hicimos en Nalda desde cero, pues bueno, hicimos un sistema de riego por goteo. Pensando y anteponiendo un poco a lo que parece que nos indica el clima, ¿no? Que va a ser cada vez un clima cada vez más seco. El otro día salía, por ejemplo, la Rioja, pues que para el 2040 se espera que la Rioja sea como Andalucía. Entonces, claro, el poder tener, hacer un uso suficiente del agua, aparte de lo que es la propia eficiencia de ese gasto de agua, pues el riego para las plantas es muchísimo más equilibrado. Es como nosotros, ¿no? No te pegas una tripada de agua una semana y estás luego los demás días sin beber. Pues a las plantas les pasa lo mismo. Hay que darles una alimentación, una alimentación hídrica pues un poquito más constante, ¿no? Que beban todos los días. Hay algunas que necesitan más cantidad, otras menos, otras de higos más profundos. De ahí la importancia de conocer cada planta. Si tenéis alguna duda o me queréis preguntar algo, me encantaba. Así hacemos esto un poquito más ameno. Bueno, las bases de la horticultura ecológica, os las he puesto ahí en siete puntos. Como os he dicho antes, se trata un poco de prevención. Bueno, nosotros en la agricultura ecológica tenemos muy pocas herramientas para solucionar los problemas. Tenemos que anticiparnos un poco a las posibles enfermedades o plagas o desequilibrios nutricionales que podamos tener. Entonces siempre partimos de la prevención. Sí que tenemos luego productos que tienen cierta capacidad de curación, pero si tenemos claros estos puntos y los hacemos, no te digo a rajatabla, pero con cierto control, tenemos muchísimos problemas solucionados. El primer punto, y es el que creo que es el más importante, que es para mí el punto clave, es la biodiversidad. La biodiversidad es el conjunto de seres vivos que componen un ecosistema. Desde los pájaros, murciélagos, insectos, plantas y sobre todo los que hay en el suelo. Porque bueno, creemos que el suelo es un material inerte sobre el que crecen las plantas o sobre el que andamos y en el suelo hay muchísima más vida que en la superficie. Entonces el equilibrio en el suelo es muy importante. ¿Cómo podemos aumentar dentro de la parcela esa biodiversidad? Pues a nivel de suelo, pues con la materia orgánica, con el estiércol, humus de lombriz, compost. Dentro de las materias orgánicas ya tenemos toda esa flora microbiana, un poco que va a ser la base de la fertilidad del suelo. También podemos hacer preparados de microorganismos. Podemos utilizar, sobre todo, hay gente que utiliza microorganismos del mismo bosque. Los reproduce y luego los esparce por la parcela. Pero bueno, sí que es más interesante buscar zonas cercanas a la parcela. Digamos que no se hayan tocado, que estén un poco intactas y cogerse, aparte del suelo, la capa vegetal, con restos de hojas, raíces y reproducirlos. Simplemente poniéndonos el agua con un poco de melaza de azúcar y una bombita de estas de acuario. Entonces lo que estamos haciendo es reproducirlos y luego introducirlos con el goteo o, si riega se aumenta, con una garrafa de estas, con una llave dosificadora, lo puedes hacer. A nivel del entorno, ¿cómo podemos aumentar la biodiversidad? Pues la creación de setos. Nosotros en la huerta de Nanda, por ejemplo, hemos formado un seto, digamos, perimetral, que aparte de estéticamente, nos sirve también como cortavientos. Porque, bueno, el viento, no hay que hacer, digamos, una pantalla totalmente opaca, pero sí que hay que intentar limitar un poco la velocidad del viento, porque nos puede perjudicar la polinización. Aparte, este seto, pues bueno, sirve también de refugio de todos esos insectos que nos van a ayudar en el control de plagas. De plagas. Perdón. Es decir, ¿qué pasa al ponente? Bueno, me conoce y ya sabe que son así. Bueno, si el problema de los setos permanentes, digamos que son de crecimiento lento. Si queremos favorecer lo que es el control de plagas, necesitamos alternar diferentes especies, diferentes alturas, diferentes estratos. Porque si también podemos poner un seto de, digamos, de tuya, del pino este que crece rápido, pero bueno, no nos daría esa riqueza en biodiversidad que buscamos. También existen mezclas de semillas, de setos herbáceos anuales, o sea, de plantas anuales. De flores, que las podemos sembrar en primavera y bueno, las tenemos durante nuestras bases de cultivo. Pues hay mezclas que atraen polinizadores, otras que son lugares de refugio y de fauna auxiliar. También debemos favorecer lugares de anidamiento. Todo esto de las cajas nido de los pájaros. Hay pájaros insectívoros que nos pueden hacer un control de plagas. Refugios de fauna auxiliar, pues los hoteles que hemos hecho, hoteles de insectos. Un poco buscas los materiales a los que a los insectos depredadores les gusta, digamos, sobre todo suelen ser para pasar el invierno, lugares donde puedan pasar el invierno. Entonces hay que favorecer todo ese tipo de cosas. Simplemente un mismo ladrillo dejado en el suelo o una piedra son lugares donde los insectos se van a refugiar. Entonces tampoco hace falta hacer ninguna estructura espectacular. Que simplemente con dejar cuatro piedras tampoco pasa nada. Y luego a nivel de plantas cultivadas. El tener gran cantidad de especies dentro de la parcela. Porque bueno, si yo hago solo tomate, pues al final estoy, aparte de que estoy agotando el suelo porque siempre estoy cultivando lo mismo, pues a las plagas y a las enfermedades se lo pongo a huevo. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar tocarle un poco las narices, entre comillas, a las plagas y ponérselo difícil. Entonces bueno, poniendo diferentes especies, pues lo conseguimos. Otro de los puntos importantes, que también hay que dar importancia, es la lección de variedades. Intentar buscar variedades autóctonas, variedades de aquí, de la zona, variedades resistentes. Si partimos de una planta resistente, pues al final nos vamos a evitar muchísimos problemas. Al final tenemos que asemejar un poco las plantas y los vegetales a las personas. Una persona autóctona, digamos también, resistente, pues resiste muchísimo mejor. Si a nosotros ahora nos llevan, por ejemplo, al Sáhara o a la Antártida, pues las pasaríamos, nos costaría adaptarnos. Nos acabaríamos adaptando, pero nos costaría. Pues entonces a las plantas les pasa lo mismo. Luego se ha puesto variedades alóctonas, que son variedades de igual otras zonas, pero que con el paso del tiempo han ido adquiriendo esa resistencia y esa capacidad de adaptación al entorno. Bueno, yo sí que tengo variedades, pues del abuelo que guardaba, pues de agricultores de la zona, pues que han guardado las pochas, los zaparroncitos, pues todas esas variedades. Aparte de que son resistentes, pues bueno, pues ahora la gente también, por ejemplo, restaurantes, pues buscan esas variedades de aquí, ese producto local. Entonces también puede ser interesante. Y variedades resistentes. Las variedades que venden, por ejemplo, variedades híbridas, son variedades muy productivas a costa de gran cantidad de abonos y fitosanitarios. Entonces al final son plantas débiles. Entonces si no les das lo que piden, pues tienes problemas. Entonces sí que intentas buscar un poco esa resistencia intrínseca de las propias plantas. Otro aspecto clave, otro aspecto a considerar dentro de la agricultura ecológica es el suelo. El manejo del suelo. Como os he dicho antes, hay que hacer un diagnóstico del suelo, un análisis del laboratorio, un análisis del campo, la temperatura, la cantidad de agua también es importante. Porque, bueno, hay climas, por ejemplo, Galicia o el norte son climas que lavan nutrientes porque llueve mucho. O eso, o antes, porque ahora cada vez llueve menos. Pero bueno, entonces claro, si está siempre lloviendo, lloviendo, pues son suelos al final que lavan mucho los nutrientes. Entonces es importante conocer la pluviometría. Las temperaturas, también importante. Los microorganismos del suelo empiezan a trabajar a partir de 11-12 grados. Por eso todo el mundo ve que en verano, primavera, pues la verdura crece de un día para otro. Sin embargo, en invierno, aunque haya verduras de invierno, pues no crecen a la misma velocidad. Entonces lo importante también es la temperatura. Y luego hacer un diagnóstico. ¿Qué necesita de mi suelo? ¿Qué le falta? ¿Algún nutriente? ¿O mi suelo no respira bien? Por ejemplo, tú al hacer un perfil del suelo, si ves tonos de la tierra rojizos, no te indica que haya hierro. Que todo el mundo asocia el rojo al hierro. Te indica que ese suelo respira bien. Que el hierro del suelo se osida y respira bien. Si ves colores verdosos, mala papeleta. Eso es que el suelo no respira bien. Y ese hierro, en vez de osidarse, pasa a otra forma química y aparecen esos colores. Entonces, bueno, pues conociendo ese tipo de suelo, pues podemos saber cuándo hay que labrar, cuándo hay que abonar, con qué abonar. Entonces es importante conocer tu suelo. Y luego, ¿en qué estado evolutivo está? Hay suelos, pues como las personas que están en decadencia, otros que son jóvenes y están en plena producción. Entonces, bueno, siempre es importante conocer este análisis previo. ¿Qué es un suelo fértil? Pues un suelo fértil, la gente igual piensa que es un suelo que tiene mucho abono, ¿no? Pues un suelo fértil en la agricultura ecológica es aquel que alberga vida y da vida. La vida del suelo es lo que se busca en horticultura y en agricultura ecológica es fomentar esa vida del suelo. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de la tarta, ¿no? Pues si una tarta, por ejemplo, se la come una persona, pues se va a engordar, ¿no? Pero si esa tarta se la comen entre 10, ninguno se va a ir de madre. Pues en el suelo y a nivel de entorno es un poco igual, ¿no? El repartir el pastel entre muchos, pues no va a haber ningún organismo que se nos vaya de madre. Entonces las plagas y las enfermedades van a estar... Va a haber competencia, ¿no? Y esa competencia nos va a llevar un poco a ese equilibrio. Una buena estructura, pues lo que os decía, pues que el suelo respire, ¿no? Que retenga agua, que haya buena circulación, que haya oxígeno, que haya materia orgánica. La materia orgánica es la clave. Porque solo podemos abonar con materia orgánica, ya sea estiércol, humus de londiz, el compost que podamos hacer nosotros con los restos de casa. Se trata sobre todo de alimentar el suelo, ¿no? Alimentar a esos microorganismos y estos van a ser luego los que van a alimentar nuestras plantas. A lo largo de la historia, pues bueno, pues todos estos microorganismos han ido coevolucionando con las plantas. Y llevan millones y millones de años y nosotros aquí llevamos cuatro días. Entonces, claro, hay que aprender un poco de la naturaleza. Lleva la naturaleza sabia, dicen, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué nos vamos a volver locos si ha estado inventado? Como el que dice. Y bueno, y luego la capacidad que tenga este suelo de retener o facilitar los nutrientes a los cultivos. Pues hay suelos, por ejemplo, un suelo arenoso, pues que va a tender a lavar. No va a retener la humedad y va a lavar los nutrientes. Un suelo muy arcilloso, que sí que va a retener mucho la humedad, más los nutrientes, pero igual tenemos problemas de poderlumbres de raíces porque la planta no va a respirar bien. Entonces, bueno, digamos que el método estándar es la materia orgánica, ¿no? Un poco va a ser lo que nos va a mejorar la retención de agua y nutrientes en suelos arenosos o esponjar ese suelo arcilloso que no respira bien. ¿Dónde está la vida? Pues generalmente está en los 20 primeros centímetros. ¿Dónde está la vida? Ahí veis un perfil del suelo, pues bueno, al final se va excavando y llegas hasta lo que sería la roca. La roca se va desgregando, luego es arena, tal. Entonces, donde está la vida es arriba, que es donde hay aire. Muchas veces cuando se labra, por ejemplo, antes cuando veía ahora, y veréis por ejemplo el cereal, que antes se labraba con las vertederas, se metía unas vertederas así tremendas y se daba la vuelta, pues estamos metiendo toda la capa fértil del suelo a 60 centímetros. Entonces no tiene ningún sentido. Con los años, ahora la mayoría de la gente hace siembra directa, no labra. O sea, hace sobre el rastrojo del año anterior, siembra. Te ha visto que es más beneficioso a lo largo del tiempo y tienes una producción mucho más estable. Entonces, bueno, pues saber eso, que el volteo de la tierra no tiene ningún sentido. Pues bueno, aquí os he puesto un poco los organismos que pueda haber en un suelo, pues desde las gusanos, las bacterias, hongos, algas, bueno, hay cantidad. O sea, ahí veis que en un metro cuadrado hay 10 a la 14 bacterias, 10 a la 9 hongos. O sea, es una auténtica barbaridad la vida que hay. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es fomentar esta vida y no destruirla, ¿no? Con los famosos herbicidas y tal, que no voy a entrar. Bueno, el laboreo del suelo. Si intentamos siempre limitar el labrar el suelo por labrar. O sea, hay que labrar cuando hace falta. Y hay suelos que tendrán a compactarse. Y necesitaremos meter, por ejemplo, pues meter el subsolador o un destripador, digamos, para, no se trata de voltear, sino un poco de levantar y mullir el suelo. Y habrá otros que no lo necesiten. Nuestro objetivo es un poco, pues, el airear el suelo. Lo que os he dicho antes, no enterrar las materas orgánicas en profundidad, sino dejarlas, pues, que se vayan descomponiendo en superficie. Limitar el número de pasadas, pues, bueno, pues, con maquinaria pesada, porque cada vez cuanto más pasamos, más compactamos. Una cosa muy importante, el labrar a tempero, porque, para mí es la clave, porque, bueno, a veces por circunstancias del tiempo, pues, tienes que labrar con una labor que no es la adecuada y realmente luego tienes problemas. Problemas a nivel de crecimiento, de producción y plagas. Si labras muy húmedo, pues, se producen terrones, los poros de aire se destruyen. Si labras muy seco, se hace todo como un polvo. Y luego al regar, por ejemplo, se queda igual que el cemento. No hay que trabajar mucho el suelo, hay que trabajar, lo que os digo, cuando hace falta. Hay que dejar que, pues, todas estas lombrices, que todos estos organismos que viven en el suelo, pues, trabajen, que para algo están. Si alguna vez hacéis un agujero con una pala en un suelo sin labrar, veréis que hay un montón de galerías, pues, bueno, pues, que las han hecho las lombrices. Bueno, y las lombrices, pues, pues, oxigenan este suelo. También las raíces de las plantas. Por lo tanto, se pueden dejar. Y luego dejar el suelo cubierto la mayoría del tiempo. Un suelo desnudo al final es un suelo que se erosiona. Un suelo que pierde nutrientes. Todos estos microorganismos, toda esta vida que vive en el suelo, pues, está expuesta a las condiciones climatológicas y sufre. Le pasa igual que a nosotros. Si tú sales en invierno sin ropa, pues, lo pasas mal. Pues, nuestra protección es la ropa. Para toda esa vida del suelo, pues, puede ser una cubierta vegetal, un acolchado de paja, un acolchado plástico. Nosotros utilizamos plástico en la huerta por... porque si no sería impiable el control de las malas hierbas, pero es un plástico biodegradable. Hecho de fécula de patata, que aparte de controlarnos las hierbas, pues, nos mantiene mucho más la humedad, calienta más el suelo, por lo tanto, aumenta la actividad de los microorganismos y adelantas también, pues, entre 10 y 12 días las cosechas. Otro aspecto clave, que os he comentado antes, son las rotaciones y las asociaciones de cultivo. Rotaciones de cultivo. Las rotaciones de cultivo siempre... Yo, por los abuelos que oyes, pues, siempre se han hecho, ¿no? Nunca repetían el mismo cultivo en el mismo sitio. Se trata un poco de hacer un uso mucho más eficiente y más, digamos, a largo plazo del suelo. ¿Qué conseguimos con las rotaciones de cultivo? Pues, conseguimos hacer un uso apropiado del suelo, evitar, por ejemplo, romper el ciclo de las plagas. Si nosotros ponemos siempre lo mismo en el mismo sitio, pues, estamos poniendo las plagas a huevo. Por ejemplo, el escalabajo de la patata, que pasa el invierno como adulto en el suelo, si al año siguiente le vuelvo a poner patatas, se lo pongo a huevo para tener el escalabajo de la patata. Entonces, el ir rotando, lo ideal, tener otra parcela y no poner lo mismo. Pero, bueno, si se lo pones en otro lado de la huerta, sí que se lo pones más difícil. Entonces, siempre va a tener más problemas a la hora de reproducirse. Uno de los puntos clave a la hora de definir lo que es una rotación de cultivos es no repetir cultivos de la misma familia. Por ejemplo, las olanáceas, que todo el mundo las conoce, berenjena, patata, pimiento, tomate, son de la misma familia. Suelen ser plantas, además, que demandan bastante cantidad de nutrientes. Entonces, yo no puedo repetir durante... Nos gusta hacer las rotaciones cada cuatro años. O sea, no repetir en el mismo sitio la especie durante cuatro años. Hay algunas que tres. Depende si has tenido algún problema de plagas y enfermedades, tú igual te interesa esperar cinco años, o no has tenido problemas y la puedes poner a los tres. Eso es un poco en función de lo que vaya pasando. Porque, bueno, luego en el campo ya sabéis que todos los años las reglas cambian. Que por mucho que hagas las cosas de una manera, este año viene seco y tienes problemas de riego, el año siguiente cae piedra, pues bueno, ¿qué os voy a contar? Entonces, bueno, aquí os he puesto un poco las familias. El ajo, la cebolla, el puerro son de la misma familia. Las leguminosas, que son los garanzos, los guisantes, las habas, que es un cultivo clave en la agricultura ecológica. Luego os comentaré por qué. No repetir cultivos también con la misma parte aprovechable. Pues las patatas, las zanahorias, remolacha, que son raíces, frutos, pues el pimiento, tomate, al final son especies que necesitan la misma cantidad, los mismos nutrientes, ¿no? Porque para hacer un fruto, pues para guardar, necesita quizá más potasio. Entonces, el ir alternando un poco las necesidades de esas especies, pues hacemos un uso mucho más eficiente del suelo y de los nutrientes. Alternar cultivos con diferentes sistemas radiculares. No enraiza igual un tomate, que puede bajar hasta, si tiene buen suelo, hasta un metro. Aunque realmente donde se ejerce toda la actividad es en los 50 primeros centímetros. En el caso del tomate, una patata o una cebolla te enraiza en 10 centímetros. Por lo tanto, el alternar especies de diferente sistema radicular, pues lo haces un uso mucho más sostenible. Si no, estaríamos extrayendo nutrientes siempre del mismo sitio y estaríamos agotando el suelo. Aunque hagamos aportes de materia orgánica y reconstituyamos, siempre habría unos nutrientes en los que estamos causando un déficit. Por lo tanto, muy importante las rotaciones de cultivo. Otro aspecto de las rotaciones de cultivo que no os he puesto es la necesidad de materia orgánica. Hay cultivos, por ejemplo, como la patata o el puerro, incluso el tomate, calabaza, que necesitan gran cantidad de materia orgánica. Entonces, luego no voy a poner yo, por ejemplo, después de poner una patata, poner un puerro, pues le va a faltar, por mucho que le añada, porque la materia orgánica no la ha hecho y es directamente aprovechable por las plantas. Se tiene que dar un proceso de transformación por parte de los microorganismos para que pueda ser asimilada. El primer año con la materia orgánica se degrada, digamos, se degrada así, un 50% al segundo año un 25% y al tercero un 25%. O sea, que con un abonado, por ejemplo, de la huerta, pues te puedo poner las patatas y después pongo guisantes, habas, seguido, cuando toque sembrar y no hago ningún aporte de nada. Y tengo una muy buena producción y no tengo problemas ni de pulgón. Y fíjate que las habas son pulgoneras que siempre tienen a tener pulgón y nunca tengo problemas de pulgón. Y es un poco porque he evitado el exceso ese de abono. Luego os comentaré un poco el tema de plagas y enfermedades, que muchos de los problemas de plagas y enfermedades vienen ocasionados por nosotros, por un mal labrado, por ejemplo, o un abonado excesivo, ya sea con abono mineral o abono orgánico. Si me paso con el estiércol, exceso de amoniaco y voy a tener pulgones, arañas rojas, enfermedades, seguro. Pero bueno, digamos que es un suelo que no está en equilibrio. Hay una gran cantidad de, en ese caso de nitrógeno, producen una salvia muy azucarada, muy apetecible para las plagas. Entonces van a ser plantas susceptibles a plagas. Bueno, un diseño de las rotaciones, que nos he comentado, pues lo suelo hacer a cuatro años. A una de las rotaciones que puedo hacer yo en la huerta, pues bueno, patata, luego he seguido coles, al siguiente año cebolla y zanahoria, al siguiente borraja al celda, calabacín, pepino. Siempre hay que introducir en las rotaciones o una leguminosa o un abono verde. Un abono verde es un cultivo que se establece en la parcela, que no hacemos un aprovechamiento del, digamos, comercial. Simplemente lo que hacemos es cultivarlo, segarlo e incorporarlo al suelo. Y es como si hiciéramos, pues, un estercolado. Es una manera de abonar el suelo. Asociaciones de cultivo. ¿Qué ventajas tiene? Pues, produces mayor cantidad de... Produces una producción mayor por unidad de superficie. También da una seguridad económica, porque, por ejemplo, si tengo una lechuga y una cebolla, si me falla la lechuga, pues bueno, pues tengo la cebolla. El uso más efectivo de los recursos. No hay, digamos, suelo sin cultivar. No hay lavado de nutrientes. Por lo tanto, se hace un uso más eficiente. Y luego, ventajas sanitarias. Aquí, por ejemplo, siempre en la gorda de la alda no tanto, pero en la cigüela siempre tenía problemas con la mosca y la cebolla. El sapo, que decía mi abuelo. Y yo en la agricultura ecológica no tengo absolutamente nada para controlar. Y la única manera que lo he controlado ha sido asociándolo con zanahoria. La asociación de la zanahoria y la cebolla, la zanahoria repele la mosca de la cebolla y la cebolla repele la mosca de la zanahoria. Entonces, buscamos un poco esas ventajas, en este caso sanitarias. Hay otras asociaciones de cultivo, como puede ser el maíz con las alubias verdes de manta alta o las pochas, pues bueno, que nos sirven de tutores. O el maíz, por ejemplo, con las calabazas. Las calabazas crecen rastreras y el maíz crece vertical. Entonces, hacemos un uso mucho más eficiente del suelo. Entonces, sí que es interesante las asociaciones de cultivo también decir que a la hora de mecanizar un cultivo, pues sí que es mucho más complicado. Claro, a la hora de cosechar, pues no tienes espacio para pasar y ese es uno de los inconvenientes que tiene. Pero bueno, a nivel de huerta de casa, pues sí que es interesante el hacer este tipo de asociaciones. Eso que hay lechuga y puerro. Lechuga y cebolla. Bueno. Luego, por ejemplo, los pimientos con albahaca, pues siempre se ha puesto aquí o con tomate, pues bueno, la albahaca es un repelente de plagas. Entonces, esa asociación, pues también nos puede servir como repelente de plagas. La menta, por ejemplo, asociada a las coles, repele la bardama esta, la bruga de la col. Entonces, bueno, podemos ayudarnos de esas plantas que, bueno, que están ahí por algo y que nos pueden, pues el tener, vale, evitar tener que usar productos químicos. Un aspecto clave de la agricultura ecológica también es la fertilización, porque la gente piensa que la agricultura ecológica es plantar y olvidarte. Y no, pues muchísimo más trabajo en cuanto a todas estas cosas que os estoy contando. Antes de fertilizar un suelo, pues hay que conocer cómo es ese suelo, qué necesita, el nivel de materia orgánica que tiene, qué tipo de materia orgánica necesita. Ahora, las necesidades del cultivo, pues una patata sabes que te demanda gran cantidad de nutrientes, sin embargo una lechuga crece apenas con nada y en poco tiempo, entonces hay que saber lo que va a necesitar ese cultivo y en base a eso programar tu fertilización. El tipo de enmienda, no es lo mismo usar un estiércol fresco, a mí no me gusta usar estiércol fresco, el fresco ya vamos a sacar directamente la cuadra, que al final vamos a tener problemas porque si no te cargas el cultivo, si no lo quemas, vas a tener exceso de amoníaco y vas a tener problemas de plagas y enfermedades. Siempre hay que dejarlo fermentar, que compuesten el montón. Si tenemos un compost o un estiércol de seis meses, lo podemos usar en patata, en calabaza, incluso en puerro, diría, con cuidado, que van a ser cultivos que van a tolerar este tipo de materia orgánica, pero siempre mínimo un año, mínimo un año en el montón, que vaya compostando, que se caliente, que pase esa fase de calentamiento. Y bueno, luego hay un montón, un montón de enmiendas. El humus de lombriz, que puede ser este mismo estiércol compostado, pero pasado por el estómago de la raíz, hoy de la raíz de la lombriz, que es un abono enriquecido con todos esos minerales. También yo, por ejemplo, uso el estiércol compostado en un año en pele, que es súper fácil de esparcir, porque es un abono, digamos, más adecuado para cierto tipo de plantas. Por ejemplo, yo una cebolla, una leguminosa, un estiércol fresco, imposible. O sea, vas a tener problemas seguros. O sea, pues, podrían, o si no, luego la conservación no será buena, tendrán problemas de enfermedades. Entonces, bueno, cada planta necesita, pues, un tipo de materia orgánica. O, como os he dicho antes, por ejemplo, pues, después de poner patatas con un buen estiércolado, pues, no hace falta echar nada. Siempre conociendo tu suelo y qué es lo que necesita. Bueno, un poco las fuentes de nutrientes, pues, las fuentes de nitrógeno, pues, hay entre los que os he dicho, pues, los residuos de cosecha, el compost, purines, algunos verdes, pues, son de antiacción más inmediata. Las fuentes de nitrógeno, pues, los... Por eso os decía, la leguminosa es muy importante introducirla a la rotación porque la leguminosa tiene unas bacterias fijadas a sus raíces que lo que hacen es fijar el nitrógeno del aire y lo dejan en el suelo. O sea, da una especie de simbiosis entre la planta y las bacterias. La planta le da el azúcar, los carbohidratos que necesita la bacteria para vivir y la bacteria lo que le da es el nitrógeno que necesita la planta para crecer. Entonces, digamos que es una manera de efectivizar el suelo. Entonces, por eso es importante meter siempre las leguminosas. Y, bueno, pues, luego, pues, ahí os ponemos guano, gallinaza. No me gusta usarlos mucho porque son muy ricos en nitrógeno y generaríamos desequilibrios. Fuentes de fósforo y potasio, siempre nos vamos a fuentes minerales. De roca descompuesta o escorias de empresas de triturado de piedras. Bueno, lo ideal, introducirlo en el compost o en el estiércol para que se vayan, digamos, de una manera, se vayan degradando y poder hacerlos asimilables por las plantas. Porque necesitan, digamos, una degradación previa para poder ser asimiladas. Porque yo puedo añadir piedra de roca, por ejemplo, basalto y la planta, pues, si esa roca no es transformada en una forma química que la planta no pueda absorber, pues no hacemos nada. Entonces, siempre es interesante que todos estos abonos nos incorporemos o mezclados con materia orgánica o en la pila de compost o con el estiércol para que luego cuando las plantas lo necesiten, pues los tengan disponibles. En resumen, pues bueno, pues la fertilización combina técnicas, pues como el trabajo del suelo, el evitar labrar en exceso porque cada vez que labramos estamos perdiendo materia orgánica porque fomentamos la vida de los microorganismos le metimos oxígeno, se come la materia orgánica y claro, si no hay nada ahí que la pueda aprovechar luego esos nutrientes, pues esos nutrientes se pueden lavar por una lluvia o simplemente el viento, aunque nosotros no los veamos, pues los va arrastrando. Las rotaciones y las asociaciones del cultivo, los abonos verdes. Intentar aportar también abonos de la propia finca, lo ideal, y siempre han ido un poco de la mano la agricultura ecológica con la ganadería. Antes, por ejemplo, se llevaba el ganado al campo y ahora se lleva el campo a ganar. Antes se llevaban las ovejas al rastrojo y ahora se coge la cebada, la alfalfa y se lleva todo a granjas intensivas con el consiguiente gasto económico de contaminación. Quizás es una vida un poco más dura, pero bueno, es mucho más racional y más sostenible. Se hacía un aprovechamiento de todo, no sé si por necesidad o por sabiduría, que muchas veces pensamos que ahora somos más inteligentes y para nada, somos por lo menos igual que la gente de antes, porque con menos recursos, pues bueno, pues salían adelante. Mejorar la estructura del suelo, pues lo que os he dicho, si es un suelo que es arenoso, pues deberemos mejorarlo con materia orgánica, un suelo pesado, prevenir la erosión. El tema de abonos verdes, en todas las notaciones es interesante meterlo. A mí, por ejemplo, yo en invierno suelo utilizar el abono verde de avena y beza. La avena es una galamina que lo que hace es mejorar la estructura del suelo y le sirve como tutor a la beza, que es una leguminosa para crecer sobre ella y no pudrirse. Aparte, esta leguminosa, como tiene las bacterias que os he comentado antes, pues bueno, pues es una manera de fertilizar el suelo. Lo que hacemos con el abonadón verde es sembrar, lo que crece y antes de que llegue, antes de que llegue a dar la semilla, cuando está en flor o antes, depende de lo que queramos conseguir, pues se siega, se deja secar y se incorpora al suelo y esto equivale pues a aportar de 10 a 25 toneladas de estiércol por hectárea. Entonces, bueno, es bastante más cómodo. Aparte, lo que os decía, tener el suelo cubierto, el evitar esa erosión, pues también es una de las ventajas de los abonos verdes, incluso como refugio de posibles depredadores, ¿no? También hay otras, como puede ser la alfalfa, lo que pasa es que la alfalfa hay que tener cuidado porque la alfalfa tiene un sistema radicular muy potente que puede segar y segar y hacer varias siegas al año y hacer más aporte de biomasa. En función de lo que queramos conseguir, pues esperaremos a que dé la flor o a que no la dé. Si nuestro suelo es un suelo pesado y necesita, por ejemplo, que esponjarlo, que respire bien, pues nos vamos a ir hacia un abono verde que tenga flor. ¿Por qué? Porque va a ser un abono verde que va a ser, digamos, más parecido a madera. Nos ha lignificado más y va a ser un abono verde que va a ser más difícil de degradar por los microorganismos. Por lo tanto, nos va a favorecer la estructura del suelo. Si lo que queremos es favorecer la vida de los microorganismos y aportar una... aportar los nutrientes de una forma más rápida, pues lo haremos pues un abono verde más tierno, ¿no? Para que sea más fácilmente biodegradado por los microorganismos y más disponible para nuestras plantas. En verano también podemos emberar abonos verdes. La mostaza esta que vemos siempre está amarilla, pues ya veis que crece en nada y es un abono verde que aporta gran cantidad de masa vegetal. Yo uso igual... Yo uso facelia que es la familia de la borraja que es una flor azul muy bonita y que aparte de como abono verde me sirve como refugio de fauna auxiliar y como fuente fuente extra de polen, ¿no? Porque, bueno, para el tema de los depredadores aparte de comer plagas pues también comen polen y néctar, ¿no? Entonces, bueno, pues el tener plantas dentro de la huerta como fuente o como otra fuente de alimento hasta que podamos tener plagas pues bueno, nos asegura tener una población de depredadores lo suficientemente elevada para que luego nos puedan ejercer el control. En invierno, pues bueno, lo que se suele poner pues cebada, avena, con beza, también puedes poner guisantes, habas. Es mejor tener el suelo cubierto o con un abono verde que tenerlo, digamos, en barbecho sin cultivar. A veces, por ejemplo, yo este año pues preveyendo que pueda ser un invierno seco pues he labrado, ha habido zonas que he labrado para favorecer un poco la infiltración del agua y que haya agua en las capas más profundas para si viene un año seco pues bueno, pues poder tener reservas. Entonces, bueno, lo ideal es no tener el suelo descubierto pero bueno, hay veces que que por algún motivo es necesario. Por ejemplo, en Murcia estuve viendo una plantación de olivos ecológicos y claro, ahí el agua es un recurso pues muy escaso. Entonces, claro, la cubierta vegetal entre los frutales, entre los olivos, pues competía con el olivo. Entonces, en ese caso era aconsejable el tenerla labrada por esa competencia por el agua, ¿no? Pero en zonas como estamos en la nuestra y bueno, el que tiene frutal lo sabe, pues esa cubierta vegetal es muchísimo más beneficiosa que antes que se labraba y bueno, pues aparte de todo de la facilidad para regar, pues la vida del suelo pues se mantiene. Y bueno, luego el aporte de materia orgánica con el titulado de los residuos pues son más ventajas, ¿no? Bueno, aquí un poco como os he puesto las fotos de cómo se realiza el agono verde, cómo se incorpora al suelo y luego vamos al tema de control de plagas y enfermedades. Bueno, ¿qué es la salud? Pues la salud es la ausencia de la enfermedad, la ausencia de las condiciones de riesgo y que cultivo o planta fuerte, ¿no? O sea, para que se dé la enfermedad se tiene que dar pues que esa enfermedad o plaga esté, que tengamos una planta estresada, o sea, que sea propensa a controlar esa enfermedad y luego las condiciones ambientales. Nosotros sabemos, por ejemplo, que con climas húmedos y calor vamos a tener problemas de hongos, por lo tanto, tenemos que estar al oro, tenemos que ponernos por delante un poco de los posibles problemas, aunque con técnicas preventivas como la rotación, sí que limitamos bastante estos problemas. Y la enfermedad, el síntoma, nosotros vemos la enfermedad en la planta, pero lo que nos indica es que hay un desequilibrio del sistema, que hemos hecho algo mal. Siempre viene porque hemos hecho algo mal, un abonado irracional con exceso de nitrógeno, un labrado en un momento que no exigía, entonces, generalmente suele venir por problemas que hemos ocasionado nosotros. Hay nutrientes, por ejemplo, que están relacionados con las enfermedades de las plantas, por ejemplo, suelen ser micronutrientes, suelen ser esos nutrientes que no necesita la planta en cantidades muy grandes, pero que son tan importantes como el típico el npk que todo el mundo echa, Es como si nosotros comiéramos todos los días filetes, pues, al final podríamos estar, en teoría nos veríamos bien, pero tendríamos carencia de nutrientes y llegaríamos a tener seguramente enfermedades. Entonces, a las plantas pasa lo mismo, si solo comen nitrógeno, fósforo y potasio, pues, es que al final van a ser plantas que parece que están sanas, pero no lo están. Entonces, lo que hace la naturaleza es limpiar, o sea, el que no es fuerte, fuera, ¿no? Entonces, ese aporte, digamos, que hacemos de materia orgánica, que no os he comentado, pero bueno, tiene que ser ecológica, o podemos usar de ganadería extensiva de oveja que paste, o sea, que no esté estabulada, que salga al campo y que coma pasto, ¿no? suelen ser materias orgánicas más equilibradas en cuanto a esos micronutrientes. Siempre tengo, siempre cuento el caso, bueno, pues, de un amigo que tenía vacas, que las vacas enfermaban, no sabía por qué, y buscaba el problema en la enfermedad y el problema estaba en una carencia de magnesio, una carencia de magnesio que comían pasto, comían un pasto que era deficiente de magnesio y esa carencia de magnesio les hacía enfermar, entonces, al final, nos vamos al problema de la enfermedad y quizá el problema estaba en esa alimentación, pasa igual que con las personas, una persona que come sano, una persona que se alimenta bien, pues, enferma menos. yo realmente no sé por qué, si es que estoy en el campo todo el día, no me pongo malo. En mi casa se ponen malos y yo estoy por ellos, igual puedo tener medio día raro. Igual también, al final, donde vas a enfermar es el sitio estar raro. Estás trabajando en una oficina, hay tantos virus ahí a flor de piel, pues, también. Y luego, claro, que la vuelta de esta estoy día sin parar, es ejercicio físico, puede ser mejor lo que es lo que es lo que hay. Por eso los abuelos han durado y duran también. Nosotros no sé si duraremos tanto, o es por las medicinas, o... Porque, bueno, la vida que llevaban antes, pues, bueno, pues, era dura, pero, bueno, comían de verdura de temporada, comían lo que daba la tierra en su momento y eran productos que están en su esplendor. Nosotros lo que hacemos es eso, es un poco dar producto de temporada, así que tenemos un invernadero, porque, bueno, los clientes te demandan por adelantar y por proteger en invierno, pero hay que comer lo que da la tierra en su momento. O sea, si ahora toca comer coliflor, brócoli, berza, puerros, pues, es cuando más buenos están. O sea, porque, por ejemplo, una coliflor que también se cultivan en verano, pues, no tiene nada que ver con la que te puedes comer ahora. Entonces, bueno, hay que intentar también educar y comer lo que da el campo en ese momento. ¿Qué es lo que hacían David? ¿Qué es lo que hacían los mayores, no? ¿Qué es lo que hacían los abuelos? Porque no había o por necesidad o porque eran también... Has dicho que se podía cortar. Vamos a ver, estamos ahora con la salud de... Yo tengo una duda, por ejemplo. Antes, por poner un ejemplo, antes las cerezas venían con una mano para que las tratabas para el pulgón. Ahora cada vez veo que hay más plagas. Por ejemplo, a la cereza, la taca, la mosca, los pulgones de cuatro colores y ahora ya viene la última mosca ya que nos está de eso. Claro, un poco oyéndote las plagas, ¿qué pasa? Porque yo he llegado a pensar que las echaban los de los citos y el sanitario. No, 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 no. Antes, los productos venían con muy poco tratamiento. O ahora, o estamos aborando en exceso o porque ahora hay muchas más plagas. De hecho, para traer las penas, tú sabes que hace falta 40 manos de veneno. Pues pasa una cosa, no me lo contáis, pasa igual. Antes apenas tratábamos el campo. Ahora, si quieres, porque además te estoy oyendo y parece que para comer cuatro chivas vamos, te hay que estudiar ingeniería. A ver, no hay que estudiar ingeniería. Al final, lo que hay que hacer es observar muchas veces. Y luego, bueno, gracias a Internet, pues, todo el mundo puede entrar y prehíber y... O sea, a lo que me dice de las plagas, Ángel. Pues eso al final es un cúmulo de cosas. Ha habido plagas que con el cambio del tiempo han ido, por ejemplo, la mosca, antes no estaba aquí, pero ya se iba observando hace un tiempo que iba cada vez llegando, 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 y que iba a llegar un momento y que iba a llegar aquí. el exceso de abono siempre añadimos mucho abono, demasiado. Sea orgánico, yo lo intento controlar, pero bueno, cuando he hecho estiércol o ciego el sitio puede caer un poco más que en el otro. Entonces, es más difícil de hacer un abonado más racional. Y luego, cuando tú echas un producto, un veneno, lo que haces es romper el equilibrio. O sea, ya se ha roto porque a nivel, por ejemplo, de depredadores, en la naturaleza siempre hay más presas que depredadores. Si nos cargamos el depredador, las presas luego van a tener muchísimo más fácil el poder imponerse. Entonces, una vez que echamos un producto químico como no selectivo, por ejemplo, te cargas las mariquitas, luego vas a dejar el pulgón y luego lo que te he dicho, una planta que tú piensas que estás bien abonada y le puede faltar zinc o manganeso o magnesio. Entonces, la plaga va a ir a por él. Yo estuve con un señor que hacía, bueno, igual pensáis que, bueno, como hay de todo, hacía radiestesia y tal, bueno, pues ponía unas antenas como en los frutales, las orientaba, no sé qué, bueno, pues eran cerezos que no tenían plagas y unas cerezas tremendas porque aceleraba la salvia o estaba el árbol mucho más nutrido y había cerezos al lado que estaban llenos de pulgón. Entonces, te quiero decir que al final es un cúmulo de cosas, pero sobre todo, una vez que entras en la rueda de echar, de echar, de echar, y es que, a mí, por ejemplo, en Nalda empecé de cero, pero la cinguela que hice una reconversión que utilizaba productos químicos el primer año fue un desastre, un desastre y porque no vivía de ello, trabajaba en otras cosas, estaba con mi abuelo y bueno, pues te la podías llegar a jugar, hubo cosechas que las perdí por completo, o sea, y porque había un desequilibrio total en el sistema en cuanto a suelo, en cuanto a depredadores, brutal, entonces, claro, lo que no podemos querer es los cambios como todo cambio en la vida tiene que ser progresivo para hacer un cambio de hoy para mañana, entonces al final son un montón de cosas pero bueno, que se puede hacer, o sea, yo en la cinguela he reconvertido unos manzanos, por ejemplo, pues el primer y segundo año complicado y luego, bueno, que tienes herramientas que no echar, que a veces, por lo que sea, porque este año ha sido de araña roja, pues tengo que usar un azufre, que lo puedo usar en agricultura ecológica, o sea, que tampoco nos tenemos que ceñir de no usar nada, tenemos herramientas que podemos usar, incluso, luego os contaré, incluso repelentes, por ejemplo, el extracto de ajo, el extracto de ajo funciona bien con el pulgón, lo que pasa que dura poco y se lava, entonces, sí que hay herramientas o hay purines de plantas para fortalecer la resistencia de las plantas, entonces, bueno, hay que intentar pues englobar todo este tipo de técnicas que técnicas preventivas que aunque las uses pues puede que tengas problemas porque por ejemplo, te voy a decir, los barrenos del tomate, las gartamas de la col, por mucho que haga un abonado racional, son, digamos, como son comedores, porque el tema más del abonado va más a chupadores, pues tipo araña o tipo pulgón, pero los que son mordedores yo tengo que utilizar un producto ecológico que es selectivo, que solo mata eso porque si no es, sí que hay depredadores de estas plagas, pero yo ahora de momento las tengo que controlar, entonces, bueno, pues hay diferentes técnicas que, bueno, pues que que luego os comento porque pues yo, por ejemplo, el tomate lo que hago y en pimiento es instalar unas trampas pues como las que se ponen para la carpocapsa en el manzana que tú vas viendo un poco lo que es la curva de vuelo de la plaga, vas viendo, vas haciendo todas las semanas un conteo, pones, perdón, pones una trampa con un fondo engomado y una feromona entonces lo que va cayendo todas las semanas es el macho porque piensa que la hembra está ahí, el macho de la plaga que se va a reproducir entonces al entrar en la trampa se queda pegada y tú vas haciendo un conteo semanal la curva de vuelo suele hacer así llega un pico y comienza a bajar cuando comienza a bajar digamos es que los machos se han muerto o sea que han terminado su función y entonces es cuando las hembras van a empezar a poner los huevos por eso es importante conocer qué plaga es porque hay plagas que se pueden desarrollar en la semana en 10 días 15 depende también el tiempo porque el calor lo acelera entonces por eso os decía que es importante conocer cada cultivo y un poco la biología de esa plaga porque yo por ejemplo para controlar esos barrenos del tomate el producto que uso es el bacillus sobre todo tratando la primera generación porque suele haber dos o tres generaciones depende de la temperatura si controlas la primera pues tienes bastante controlado lo que pasa es que la primera generación por ejemplo del tomate se da antes de tener tomates como no vemos daño no hacemos nada entonces cuando ya vemos daño ya está la segunda generación y entonces es mucho más más problemático por ejemplo con las de las coles pues todo el mundo ve las mariposas volando pues bueno vas a la col miras los huevos los miras los vas mirando y cuando ves que empiezan a eclosionar pues esperas un par de días a que sea un poco más uniforme y haces el tratamiento es mucho más costoso es claro por eso dice la gente es que el producto ecuóxico es más caro ya veis que al final son muchísimas cosas porque no es subir y tratar en convencional te puedes pasar cinco días y puedes controlar la plaga aquí como te entre es complicadísimo de controlar entonces siempre tienes que andar un poco por delante y luego con el paso del tiempo pues el sistema se va equilibrando yo me he dado cuenta que tomo muchísimos más depredadores en la parcela que el primer año que empecé ya no solo pues todo el mundo conoce a la mariquita pero bueno hay un montón de depredadores pues la mantis por ejemplo es un gran depredador incluso a nivel de pues los pájaros también hacen un control de insectos los murciélagos que los murciélagos ahora se venden por ejemplo las cajas nido estas de murciélago que controlan pues todas estas polillas de tomate de las coles pues bueno pues haciéndoles un nido para que puedan anidar pues bueno pues tienes ahí cierto control de la plaga y aparte bueno pues favoreces un poco pues toda esta vida dentro de la parcela nos tenemos que ayudar de todos estos organismos que nos van a hacer el trabajo sucio a mi muchas veces me sale más económico no hacer un tratamiento pues que porque a veces me ha pasado que puedes ver que tienes 100, 50 100, 200 plantas de alceo y hay dos que están negras de pulgón y las otras no tienen nada y dices ¿y por qué? pues igual esa planta era débil o esa planta era en el suelo o ha faltado algo en ese lugar pero bueno me sirve también como fuente de alimento a los depredadores porque no se trata de tener todo limpio para que haya depredadores tiene que haber plagas tenemos que acostumbrarnos a convivir con las plagas dentro de un umbral claro no se nos pueden desmadrar y hay veces que veo que se está extendiendo y digo joder tengo que hacer un tratamiento porque es que si no se va pero muchas veces hay que tener paciencia y por ejemplo una cosa que contaba mi padre de mi abuelo pues unos almendras que los dejó que no los voy a llevar más los abandonó al año siguiente fue y estaban negros negros de polvo no se podían no se podía ni ver fue al segundo año y estaban llenos de almendras limpios y nadie había echado ni abono ni veneno ni nada y dices ¿qué pasaba aquí? pues el propio sistema se ha equilibrado se ha lavado igual ese exceso de nutrientes los depredadores se han podido multiplicar y se ha controlado el solo o sea muchas veces hay que tener paciencia que sé que es difícil porque claro yo me acuerdo cuando empezaba ibas con mi abuelo y que veías algo bueno todo toda la vuelta atrás ¿qué has hecho aquí? pues has hecho un destrozo o sea has hecho una cosa que no se recupera en años entonces bueno pues hay que tener paciencia y cuanto más gente lo haga más fácil es de control ya me lo decía tu abuelo chiquito no trates tanto te lo juro por hacer esto estábamos de ahí a la plana y me decía ya estás con la mochila y es verdad o sea hay que tratar cuando es necesario David pero es que igual se ha partido bueno pues con toda la mejor voluntad que cuando veíamos bichos los bichos eran malos y había que exterminarlos y la hierba igual ¿no? la hierba la hierba la hierba es lo que se llama hierba es un guarro ¿sabes? y la hierba está por algo yo la controlo en determinados momentos al principio por ejemplo la hierba cuando cuando compite con tu cultivo pues la tienes que controlar porque la hierba crece mucho más rápido porque es una ves las malas hierbas no tienen ni plagas o sea porque son resistentes están adaptadas entonces sí que la puedo controlar pero luego me puedo ejercer por ejemplo en cebollas una vez que la cebolla haya hecho lo que es la porreta grande lo que me hace en verano es proteger del calor de evitar tener que regar tanto y bueno y luego pues lo que os digo toda esa fauna pues solo los desnudos o con poca vegetación pues no es un sitio que le guste estar entonces bueno yo le veo más beneficios que a otra cosa ¿al tener hierbas? tener hierba en ciertos momentos evitando siempre un poco que tiendan a flor porque si no luego pues se van a diseminar y cada vez vamos a tener más pero bueno por mucho que hay cuanto de la hierba todos los años vas a tener hierba porque es que en un metro cuadrado hay millones y millones de semillas o sea hay que controlarla al principio pero bueno también nos podemos beneficiar de ella que por algo que por algo sale hay plantas pues luego nos contaban en el control de hierbas bioindicadoras pues que te indican que tipo de suelo hay por ejemplo la malva te puede decir que es un suelo un suelo que tiende a compactarse la el torteruelo o la o la o la ortiga pues es un suelo fértil un suelo que hay mucha actividad biológica entonces observando puedes decir joder pues esto le pasa al suelo ¿no? entonces bueno pues vamos a aprovecharnos ya que están y como no vamos a terminar con ellas nunca pues vamos a aprovecharnos de de ellas ¿y la información? ¿qué hay? toda planta al final las plantas las malas hierbas además hay años que nacen unas más que otras y dices ¿y por qué? pues igual he saldo las condiciones ese año de para ese tipo de mala hierba o simplemente porque has hecho algo mal en el suelo y te has roto te has cargado la estructura y nace más una que otra entonces bueno bueno a nivel de plagas y enfermedades bueno os quiero contar un poco pues los métodos de control que hay pues biológicos lo que os he comentado de los de los depredadores podemos hacer una una introducción o inoculación pues por ejemplo ahora en la alperal con los antocóridos pues bueno los agricultores ven pues que para el control de sila pues que es la mejor solución ¿no? porque antes era mano tras mano tras mano y bueno han visto que ahora con los antocóridos pues se controla se controla ¿no? entonces bueno esto sí que cada vez irá potenciándose y aparte de antocóridos pues habrá otros depredadores que lo favorecerán nosotros por ejemplo en la huerta sí que por ejemplo en el invernadero que he tenido años problemas de araña roja pues puedes comprar los bichitos otro acaro depredador y soltarlo en el invernadero bueno y él te lo controla pero lo que hacemos nosotros en la huerta pues es potenciar que haya estos depredadores pues con la creación de setos con refugios refugios pues lo que os he dicho una piedra un ladrillo para arañas que haya acceso a polen porque bueno pues puede que no tengamos la plaga y lo para que el depredador se quede en tu parcela pues bueno pues le pones plantas con flores para que se te hagan un alimento extra para que cuando tengas problemas de plaga pues tengas una población suficientemente grande que controle tu tu plaga entonces en los setos se busca pues diferentes especies con floraciones alternadas pues que te hagan lo ideal es que haya de enero a a diciembre es complicado porque la han inviado hay menos variedades pero también también las hay entonces que siempre haya ese acceso a polen y anéctal por parte de los depredadores mucha gente te dice joder pero por ejemplo si las yemalas y demás pues zonas los ribazos que no cultivas pues ese camino me molesta o sea yo antes cuando veía y sigo viendo todo lo que hago con el herbicida pues a ver me duele me duele porque aparte de que estéticamente parece un desierto pues te estás cargando ahí algo que que no sé que puede ser beneficioso no juzgo a nadie cada uno hace lo que cree pero también te dicen muchos dicen joder pero es que si dejas las malas hierbas también vas a tener plagas si va a haber plagas también pero también va a haber depredadores es lo que os decía antes para que haya plagas tiene que haber depredadores entonces bueno siempre hay que hay que intentar buscar pues ese equilibrio luego también dentro de los métodos biológicos pues hay pues virus o lo que os he dicho antes del vacilo de la bacteria compuestos naturales que son específicos de de una plaga por ejemplo el beaguaria gasiana que se utiliza para la mosca blanca pues es un patógeno de 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 este tipo de plagas que además es muy muy efectivo y luego por ejemplo dentro de antagonistas el candidasa que se utiliza para el control de botrytis en bif que es un compuesto producido del arroz entonces bueno sí que se ha visto que tiene efectos de control también hay métodos de control de enfermedades físicos como son la biofumigación y la solarización yo afortunadamente no lo he tenido que hacer nunca estos sistemas están más enfocados a enfermedades del suelo pues de tipo vascular enfermedades de raíz pues como un fusario o algo así digamos cuando ves que se ponen los experimentos tristes o un árbol que se seca muchas veces viene generado por hongos entonces el sistema se trata de cubrir regar cubrir con plástico transparente sobre todo en los meses de verano sellarlo bien por todos los lados y el propio calor del suelo lo que nos va a hacer es pasteurizar el suelo limpiar un poco de todos esos patógenos que haya no es muy aconsejable hacer esto porque nos vamos a cargar también los microorganismos buenos pero en soluciones de problemas como podéis ver ahí en esa plantación pues que hay marras por ahí pues era necesario hacer este sistema este es el sistema de solarización la biofumigación es igual pero añadiendo materia orgánica fresca si puede ser de crucíferas pues de coles y esto mejor porque producen al degradarse unos compuestos químicos que ayudan en la desinfección del suelo ya te digo que son sistemas auxiliares que puedes usar en un invernadero y afortunadamente no lo he tenido que usar pero bueno pues es que hay herramientas al final hay herramientas más costosas como veis pero bueno que se pueden usar lo que os he comentado de las trampas también hay pues la típica trampa con vino azúcar y tal pues que se colgan en los árboles para pues para que para pues coger esos esas plagas en forma de adulto y evitar pues que intentar tener una población de plaga menor las insecticidas fungicidas luego los preparados vegetales pues dentro de los insecticidas pues tienes el jabón el jabón potásico que se usa el aceite del nil las piretrinas entre comillas porque las piretrinas digamos que aunque sean ecológicas no son nada selectivas y acaban con todo entonces son herramientas que puedes usar que el reglamento te permite usar pero que bueno que son herramientas de digamos de choque pues extractos de ajo el 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 porisulfuro de calcio que también es fungicida pero bueno que por ejemplo un frutal ecológico se usa bastante para el control de hongos y y plagas pues fungicidas el cobre el azufre aunque el cobre no me gusta usarlo mucho porque es un metal pesado y además en la agricultura ecológica cada vez lo están limitando más es efectivo pero bueno al final no deja de ser un metal pesado entonces claro es algo yo creo que desde que estoy haciendo agricultura ecológica el único año que lo use fue el año pasado porque fue un año excepcionalmente húmedo y que fue necesario usarlo además como tiene cierta acción curativa pues bueno pues lo tuve que usar porque si no tenía problemas o sea al final por muchas cosas que hagas bien si viene el año húmedo y o el año seco pues vas a tener más incidencia de posibles plagas entonces muchas veces aunque hagamos las cosas bien pues pues puedes tener problemas el azufre el azufre como acaricida para cenizas esto funciona muy bien y luego como acaricida lo que pasa que lo malo que tiene el azufre como acaricida es que te cargas también al depredador de la araña roja que es también el otro ácaro por ejemplo ha habido años que he visto daños por araña roja pero bueno al dar la vuelta y mirarla con la lupa pues he visto el ácaro depredador que es parecido pero va mucho más rápido entonces claro si yo echo el azufre me carga el depredador entonces vais a tener luego problemas a veces hay que valorar si es necesario usarlo o no si usas el azufre contra araña roja porque lo tienes que usar pues puedes echar pero a los 3-4 días tienes que volver a echar porque piensas que has terminado con la araña roja pero están los huevos que van a volver a nacer entonces por eso muchas veces se encarece el producto porque bueno pues porque requieren sobre todo más mano de obra porque realmente estos productos son baratos yo gasto menos ahora en productos químicos en productos de control de plagas que cuando estaba con mi abuelo porque bajabas el confidol no sé qué y era un mineral y como echabas todas las semanas pues al final se encarecía un montón ahora desde un poco utilizando técnicas preventivas pues realmente donde vas es la mano de obra que al final es lo que más se encarece la mano de obra porque bueno hay que meter muchas horas yo a la vuelta voy todos los días aparte de porque me gusta porque hay que ir porque como porque si no luego se te copa el trabajo y luego los preparados vegetales que bueno pues todas esas plantas que tenemos alrededor de la parcela pues tienen sus propiedades se pueden hacer los purines las decociones las maceraciones no sé las maceraciones dependiendo un poco de la planta y de lo que creas extraer pues harás una preparación o otra por ejemplo el purín de ortiga que es poner a fermentar ortigas con agua suelen ir siempre en los purines suelen ir como un kilo un kilo a diez litros un kilo de planta fresca a diez litros de agua y lo tienes que metar con agua ir removiendo y eso digamos que se pude y tiene un olor que huele fatal pero pero es muy eficiencia puede ser como insecticida o como fortificante de la planta porque ya os he dicho antes por ejemplo la ortiga pues que es una una planta que indica que es un suelo fértil por lo tanto es una planta pues que tiene hierro que tiene nitrógeno entonces puede ser como como una planta con un chute extra la cola de caballo que vemos un montón por aquí por las huertas pues es un fungicida preventivo muy 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 útil la verdad yo lo suelo usar bastante con suelda que es de la familia también de la borraja que eso es digamos que es un quinto fortificante a nivel sobre todo aporta mucho potasio yo tenía un compañero de recurso que su abuelo lo que hacía es coger todas las malas hierbas de la huerta y hacía purines y lo echaba generalmente las malas hierbas suelen crecer por desequilibrios de la parcela o sea algo que hemos hecho mal entonces lo que hacen es intentar ir al equilibrio intentar corregir ese problema entonces cogía todas las malas hierbas hacía un purín y lo echaba dice que lleva muy bien yo lo he probado y no sé cómo cómo funciona pero bueno hay un montón de estrategias no os quiero decir que hay que hacer esta o hay que hacer la otra en un sitio funciona una en otro funciona otra en otro no funciona porque bueno luego siempre te vienen los comerciales y bueno y es la bomba lo que te dan que te parece que te va a solucionar todo y siempre hay que tener cierta cautela el control de la flora arbenche que no me gusta llamar malas hierbas porque no sé no son malas tampoco no pegan ni nada bueno flora arbenche que es flora llegada a un sistema agrario ¿qué ventajas tiene? como os he dicho albergar farna útil e indicadoras del suelo de patologías pues si la compresión es un suelo compactado el llanté en la malva si es un suelo fértil el cenizo por ejemplo si hay una gran mineralización artiga torteblor entonces nos podemos fijar en ellas y decirnos pues el que le puede pasar proteger de la erosión también para controlar la flora arbenche siempre prevención falsas siembras por ejemplo a mi un cultivo que me da muchas desazones es la zanahoria porque es un cultivo que como le cuesta mucho crecer pues produce mucha hierba entonces hay que estar continuamente desherbando entonces lo que hacemos es preparar el suelo como si fuera a sembrar lo rastrilla le pasas un poco un rulo lo compactas un pelín entonces lo que hace la mala hierba en cuanto llueve es nacer y en cuanto nace empiezas a ver que nace con un rastrillo digamos la matas y luego siembras la zanahoria entonces lo que has hecho es todas esas hierbas que te iban a nacer luego con la zanahoria pues limitar un poco su crecimiento entonces es una estrategia de de control evitar los encharcamientos y el mal drenaje otra estrategia de control lo que os he dicho del acolchado puedes usar material orgánico paja viruta no son tan eficientes como un plástico porque la paja te puede controlar pero lo que como se va degradando y aportando nutrientes pues tienes que ir aportando paja entonces sí que es un poco más más engoroso pero bueno puedes utilizar el plástico ahora están investigando mucho con un papel un papel también muy que dura mucho tiempo como si fuera el plástico hay un montón de estrategias vaya la época de siembra adecuada pues también porque puedes evitar que nazca un tipo de hierba u otra un riego homogéneo la fertilización si añadimos mucho siempre decíamos es que cuando le añades mucho siemo es que del siemo trae semillas si las semillas que te pueden nacer del siemo pues será avena cebada lo que haya comido el animal pero lo que te hace es que ese exceso de abono lo que te hace es que todas las un exceso de abono y que crezcan mucho las malas hierbas pero no es que ese estierco entrega por ejemplo semillas que puede traer alguna es simplemente que has hecho una fertilización incorrecta plantar en taco las verduras porque cuando siembras en el suelo pues al final es muchísimo más más complejo para quitar las hierbas la eliminación manual a veces no queda otra que tirar de azada o sea porque nos cuesta pero por ejemplo ahora en invierno con davas y guisantes que no has podido quitarlas porque ha llovido o porque tal pues bueno las malas hierbas han hecho grandes y hay que hay que quitarlas de azada no queda otra yo por ejemplo cuando en la cigüela que no uso el acolchao si que lo uso por ejemplo en cebollas porque la cebolla es un cultivo sucio porque crece un montón de hierbas sin embargo pues la patata las coles si controlas al principio un poco con los acollados como ellas cubren y sombrean pues bueno no te hace falta controlarlas de ninguna manera entonces bueno por ejemplo ya te digo en la en la cigüela con una rastrilla que tenían antes los abuelos con un horquillo con puedas hacia abajo a tempero cuando está justo naciendo la hierba pequeñita simplemente rastrillar te cuesta 5 minutos y las controlas como te dejes ya pasar y se hagan grandes azada azada o bueno si tienes espacio para pasar mula métodos culturales las rotaciones pues como os he dicho ahora por ejemplo un cultivo ensuciador puede ser una cebolla en un cultivo limpiador pues puede ser una col pues bueno poner primero las coles y después poner las cebollas porque bueno nos van a ahogar nos van a ahogar las hierbas los abonados los abonos verdes los abonos verdes por ejemplo la avena el aveza que crecen muy rápido si tienes un problema de malas hierbas te las ahogan y digamos que controlas un poco su crecimiento la época de siembra pues lo que os he dicho ciclos diferentes en el momento de siembra pues sembrar o plantar antes un poco en función de la mala hierba que quieras controlar la preparación del suelo por ejemplo para controlar la grama pues ya ves en el ecológico es imposible porque se se le produce por rizomas por trozos de plantas y tú la labras y digamos por ejemplo llueve o tiene las condiciones idóneas lo que haces es extenderla entonces lo que se hace es en pleno verano con el suelo seco pases de grada o cultivador o y exponiéndola al sol entonces la vas exponiéndola y la vas secando es una manera de controlarla si no no hay ni ni el plástico ni paja ni nada la grama la grama es grama una toca pues la distancia en fileras puedes dar más distancia entre los reyques y poder pasar la dura por ejemplo la necesidad de siembra lo que os he dicho antes es poner en las plantas una lechuga con una cebolla no dejar esa zona limpia vas a evitar que te salga la hierba y luego el mulching o acolchado o el plástico o la paja o el evitar métodos mecánicos pues por ejemplo en cereal es una grada de pruebas flexible que es una una pero que digamos que que controla las hierbas de hoja ancha en los hortícolas con las bulas en las bicicletas estas de mano no las uso la azada lógicamente en fruta pues las segadoras desbrotadoras intercepas yo por ejemplo ahora en la huerta dejo las malas hierbas en los rinques de tomate y para controlarlas uso la desbrotadora y en vez de digamos quitarlas lo que hago es hacer como una cubierta vegetal como el frutal que me mantiene más la humedad en verano me da más ese frescor y el riego es mucho más eficiente aunque pensemos que compite dura muchísimo más la humedad con un suelo cubierto que es puesto al sol tú riegas en verano el rinque con el digamos desnudo y en tres días parece que está seco sin embargo la hierba lo que hace es pues bueno aguantar más esa humedad entonces bueno beneficiarnos también de esas cosas además me sale es mucho menos costoso pasar la desbrotadora al aire digamos dejar una cubierta así que tener que tirar de mula o de azada y bueno ahora también existe pues para que sepáis los métodos térmicos pues con vapor con infrarrojos con llama directa yo tengo un soplete que por ejemplo para la zanahoria pues oye todas las que nacen alrededor pues las quemas y ahora han sacado un método en Francia que es por descargas descargas eléctricas o sea que las matan así y el otro día me dijeron también con chorros de agua o sea que tal al final lo que va va teniendo un poco la agricultura pues se ha utilizado menos productos químicos y sistemas de de control de plagas y flora y flora albense pues más más ecológicos lo hagas ecológico o no ya vemos que desde Europa pues se prohíben productos el cliente o la el consumidor cada vez demanda productos más sanos entonces bueno poco a poco el cambio se puede se puede hacer yo lo único pues bueno animaros a hacerlo y que si lo he hecho yo lo puede hacer cualquiera o sea simplemente es querer y bueno pues esto es un poco lo que hacemos en la huerta de rizos no sé si os he pegado mucha chapa lo que pasa que como me gusta me lo dio